Pues como todas las semanas, tres aspectos de los rivales, el estilo de los datos y algún jugador referencial. En esta ocasión hemos traído a Tapia porque pese a no jugar el partido que hemos analizado, que es el del Celta contra el Villarreal, le da a esta plantilla lo que necesita desde el punto de vista de su entrenador, que es equilibrio entre defensa y ataque. El futbolista que ocupó su demarcación, la de mediocentro defensivo en este 0-4 ante el Villarreal, fue Ocayu Kuslu. La verdad que no estuvo tan acertado como lo suele estar Tapia porque no le pudo dar al centro del campo esa contundencia y sobre todo esa salida de balón. Pero un Celta que tiene nombres propios además de un altísimo nivel técnico. Ese nivel técnico le permite tener unos números, como están viendo ustedes, del 56,8% de posesión. Por lo tanto, ante todo un Villarreal, el Celta quiso el balón, lo obtuvo, pero le faltó lo más importante en el fútbol, que es el gol. Pocos remates ante un Villarreal que remató seis veces entre los tres palos por tres veces del conjunto de Celta. Fíjense también la zona de ocupación. En la parte media se aprecia la querencia por el esférico. Y es en la parte del ataque donde tanto Santi Mina como Denis Suárez juegan a ese fútbol de ocupación y creación de espacios. Es decir, como si fuesen falsos nueve. El no tener a Diego Aspa ha condicionado muchísimo al Celta que no está encontrando esa regularidad de cara a la portería rival. Y sobre todo, en ese juego de crear y desocupar los espacios, se antoja fundamental tener a alguien vertical. Y este Celta tal vez peque de no tener todavía un sustituto. Obviamente es imposible tener a alguien de Diego Aspa duplicado en una plantilla. Y el míster lo que intenta es jugar con distintas figuras de intercambio de movimientos para no solo generar los espacios, sino ocuparlo de cara a portería rival. Y aquí se ve perfectamente ese triángulo invertido con Kullu siendo el jugador que está ahí detrás. Se ha posicionado con Santi Mina, Denis Suárez, Baez y Braiz Méndez también ocupando toda la franja media del ataque. Baez además es un futbolista muy interesante, el canterano del Real Madrid andaluz, que por méritos propios también tiene su espacio en el once titular. Pero si nos vamos a los datos, ahora entienden el porqué de la ausencia de Diego Aspa, el porqué condiciona tanto. Es el jugador que más goles realiza, el que más disparos y el que más asistencia da. Es un futbolista irreemplazable, no solo en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Y eso se nota muchísimo. Otro tipo de futbolistas que también en los datos, en la parte cuantitativa destacan. Murillo, el jugador que más pases da. Tapia, el jugador que más recupera. Y sobre todo el que cuando roba el balón es capaz de llevar el esférico a campo rival con criterio. En ese triángulo defensivo y sobre todo en ese rombo en el centro del campo, tener un futbolista como el internacional es muy importante. Porque te genera esa ocupación de espacio. Es el futbolista además que cuando tiene el balón no solo recupera, sino que realiza más entradas. Que después cuando lo recupera da credibilidad a la fase ofensiva. Y sobre todo en un equipo como el Celta, que juega con tantos medias puntas de campo hacia rival. Tener un jugador que te guarda la espalda es fundamental. Los aspectos a tener en cuenta en el juego del equipo de Sebastián Cudet. Vamos llegando al final de esta previa del Día del Betis. Llega el momento. Saludo, querido Jesús Botello. Sí, pues mira, hoy me vas a permitir hacer dos. Porque un aficionado que nos ve por Instagram nos ha pedido que saludemos a sus padres. Ana y a José María Montero, su hijo es José María, así que saludados quedan. Y también a Rafa Lobo y a Rosa González, dos béticos de pro de Araal, que han sido papis. Así que otra bética que llega a nuestra gran familia. Yo a uno de esos amigos que te acompañan desde la cuna, mi amigo Manolo. Amigos de estos para toda la vida sin ningún lugar a duda. Con los que he compartido grandes momentos, también grandes momentos en el Estadio Benito Bellamarín. Y por todos los momentos que nos quedan por compartir. Bueno, pues yo voy a saludar a un gran aficionado de Palomares. Tan bético como luchador. Tan luchador como bético. Un saludo a Paco Caro, que esperemos que pueda disfrutar hoy, como todos los béticos, de un triunfo de nuestro equipo. Nada, un mini saludo, que es que nos han saludado en estas franjas de comentarios. Sí, de Rute, ¿a que sí? Exacto. Aquí es todo, entonces pues... Están todas en sus botellos. Hasta que no vaya a botellos, a bautizar al burro, a Rute... El del bautizo es usted, ¿eh? Yo vuelvo los folgorones. Bueno, pues ahí tenemos el momento en el que nuestros jugadores ultiman el calentamiento con esos lanzamientos a portería. Momento en el que despedimos también a nuestros compañeros para que se centren en las tareas radiofónicas. Y bueno, pues se enfilen camino hacia las tribunas, afortunados ustedes, ¿eh? Hacia las tribunas del Estadio Benito Bellamarín. Gracias, Julio. Gracias, Botello. Gracias, compañero. Esperemos volver con una sonrisa. Significaría que hemos sumado tres puntos. Pues sí. A usted siempre. Enseguida escuchamos esa retransmisión en verde y blanco en Radio Betis 96.8 de la frecuencia modulada para Sevilla y provincia. Emitimos, ya saben, desde el Estadio Benito Bellamarín para todo el mundo a través de los dispositivos móviles y de la página web del Real Betis Balompié. ¡Hacemos historia! ¡Hacemos historia! ¡Hacemos historia!